Fierro y nos vamos hasta Phoenix, Arizona Copegardo Ciudad peligrosa, mi compa, yo no grancho ¿Cómo no? Dice, pues Ciudad peligrosa, Phoenix, Arizona Por eso todo el tiempo ando bien armado Por enamorado, me andaba tocando Llegué al antro y salí bien acompañado Me seguían dos carros, se oyeron balazos Me tiraron y los vidrios reventaron La muchacha que andaba conmigo La vida le arrebataron Que de madera, todo ensangrentado Al recuerdo la morra murió en mi brazo Lleno de balazos Yo seguía peleando En la toma no alcancé a bajar del carro Con las 5-7, tumbé a dos sicarios Me querían muerto y se la pelaron Y me duele que murió gente inocente Juro que voy a vengarlos Esas balas eran pa' mí Esa mujer no tenía la culpa En qué bronca la metí Esa noche la conocí Y por mi culpa no está aquí No querían pagarme Por eso matarme Era la manera fácil de salvarse Me fui pa' WhatsApp para reportarme Y me dieron los verdes para el combate Me cobran los chinos y no soy corriente Y esos perros les pegué en la frente Yo no ocupo andar, mandando gente Yo sí les llego de frente Que de mal herido, todo ensangrentado Aún recuerdo la morra murió en mi brazo Lleno de balazos Yo seguía peleando En la toma me alcancé a bajar del carro Con las 5-7, tumbé a dos sicarios Me querían muerto Y se la pelaron Y me duele que murió gente inocente Juro que voy a vengarlos Esas balas eran pa' mí Esa mujer no tenía la culpa En qué bronca la metí Esa noche la conocí Y por mi culpa no está aquí Ea Ahí quedamos por ahí Y no es mentira, pariente Juro Correo 602, mi compa Junior H En vivo desde Hermosillo, Sonora de Los Corridones El hijo mayor con la bandona Jala ese viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles en vergüenza con su gente Varios lo recordarán Y sé que lo extrañarán Así como era su moda Acelerado, atrabancado y muy valiente En la sierra donde la pasaba Y se desentendaba fumándose un gallo Pero bien águila Por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras Las cortas y largas con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy duro suicida Visto pa' tirar a vergazos No la pensaban dos veces A estas autoras ya sabrán De quién les hablo Su nombre no supone mencionarlo Yo feliz con mayordad Que el señor tal me está Arriba sonora compadre Con mucho respeto como no Mil historias que contar Yo para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados En la memoria de su gente Hombre con la voz de mal Parando el mismo diablo Siempre al frente En su comando Y en la sierra Cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa de M.A.P.A. Eso y más Cuando sabía lo que le esperaba Una mala jugada De pronto llegaba Pero así en la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy duro suicida Esto pa' tirar a vergazos No la pensaban dos veces Estas alturas ya sabrán De quien les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo fui el hijo mayor A aquel señor lamentado Y desde Hermosillo, Sonora Porque vamos pa' arriba, compa Junior Que las compa Gaveto Prendo un buen cigarro Y tiro el humo al viento Si miro pa'l cielo Es que siempre agradezco Y así es por lo mucho Lo poco que tengo Porque lo he logrado A base de esfuerzo Buenas amistades Que a mí me respaldan Vengan si se ocupan En buenas y malas Siempre estoy al tiro Pa' lo que se ofrezca Tienen mi respeto Porque me respetan No me considero una mala persona Pero de lo bueno Dejo que hablen otras Para que echar flores Y pararme el cuello Que he visto las palabras Siempre hablo con ellos Solo ser el mismo humilde Y sencillo Si por tu dinero Es pa'l que está conmigo No soy comer Solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos Vamos a ser vacíos Disfruto el momento Me encanta la vida Y una que otra vez A mí en la arena lina Porque no tenemos Nada asegurado Lo único seguro Es que vamos pa' arriba Suelo ser el mismo humilde Y sencillo Si por tu dinero Es pa'l que está conmigo No soy comer Solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos Vamos a ser vacíos Disfruto el momento Me encanta la vida Y una que otra vez También la adrenalina Porque no tenemos Nada asegurado Lo único seguro Es que vamos pa' arriba Y así nomás compañeros Chingón Me quedo al vergaso Y así nomás Y así nomás Y así nomás Y así nomás Te compré las flores más bonitas en el andro Traigo una acuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo, mija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te pienso rogar No te voy a 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 rogar Ciudad peligrosa, finis Arizona Por esto todo el tiempo ando bien armado Por enamorado, me andaba tocando Llegué al centro y salí bien acompañado Me seguían dos carros, se oyeron balazos Me tiraron y los vidrios reventaron La muchacha que andaba conmigo La vida le arrebataron Quedé mal herido, todo ensangrentado Al recuerdo la morra murió en mi brazo Lleno de balazos, yo seguía peleando En la toma no alcancé a bajar del carro Con las 5-7, tumbé a dos sicarios Me quedan muertos y se la pelaron Y me duele que murió gente inocente Juro que voy a vengarlos Esas balas eran pa' mí Esa mujer no tenía la culpa en que bronca la metí Esa noche la conocí Y por mi culpa no está aquí No querían pagarme, por eso matarme Era la manera fácil de salvarse Me fui pa' whatsapp para reportarme Y me dieron los verdes para el combate Me cobran los chinos y no soy corriente Y esos perros les pegué la frente Yo no ocupo andar, mandando gente Yo sí les llego de frente Quedé mal herido, todo ensangrentado Al recuerdo la morra murió en mi brazo Lleno de balazos, yo seguía peleando En la toma me alcancé a bajar del carro Con las 5-7, tumbé a dos sicarios Me querían muertos y se la pelaron Y me duele que murió gente inocente Juro que voy a vengarlos Esas balas eran pa' mí Esa mujer no tenía la culpa En que bronca la metí Esa noche la conocí Y por mi culpa no está aquí Envío desde Hermosillo Sonora de Los Corriones El hijo mayor con la bandona Jala ese viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro por las calles Enverguesa con su gente Varios lo recordarán Y sé que lo extrañarán Así como era su moda Acelerado, atrabancado y muy valiente En la sierra donde la pasaba Y se desentra estaba fumando su gallo Pero bien águila por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas, duras, las cortas y largas Con las que portaba Por si se ocupa, por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calen caliente En el convoy duro suicida Visto pa' tirar vergazo No la pensaban dos veces A estas autoras ya sabrán de quién les hablo Su nombre no supone mencionarlo Yo feliz con mayordad Que el señor tal me está Arriba sonora, compadre Con mucho respeto, hermano Mil historias que contar Mucho para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados En la memoria de su gente Hombre con la voz de mar Disparando el mismo diablo Siempre al frente de su comando Y en la tierra cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa de MAPA Y pa' eso y más Cuando sabía lo que le esperaba Una mala jugada de pronto llegaba Pero así en la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy pudro suicida Esto partirá del gato No la pensaban dos veces A estas autoras ya sabrán De quien les hablo Su nombre no pico ni mencionarlo Yo pico mayor Que el señor lamentado Sin favor Para usar sin amor Para usar sin amor Y en la vida Y desde Hermosillo, Sonora Porque vamos pa' arriba Compayunior ¡A la su compa Gavito! Prendo un buen cigarro y tiro el humo al viento Si miro pa'l cielo es que siempre agradezco Y así es por lo mucho lo poco que tengo Porque lo he logrado a base de esfuerzo Buenas amistades que a mí me respaldan Vengan si se ocupan en buenas y malas Siempre estoy al tiro pa' lo que se ofrezca Tienen mi respeto porque me respetan No me considero una mala persona Pero de lo bueno dejo que hablen otras Para que echar flores y pararme el cuello Ya he visto las palabras, siempre hablo con hechos Suelo ser el mismo humilde y sencillo Si por tu dinero es pa'l que está conmigo No soy comer, solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos, vamos a ir vacíos Disfruto el momento, me encanta la vida Y una que otra vez también la haré la lina Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba Suelo ser el mismo humilde y sencillo Si por tu dinero es pa'l que está conmigo No soy comer, solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos, vamos a ir vacíos Disfruto el momento, me encanta la vida Y una que otra vez también la adrenalina Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba Y así nomás, compañero Chingón Me quedo al vergazo Con esta pieza me dan ganas de echarme un choque Te compré las flores más bonitas en el andro Traigo una acuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar No te voy a rogar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.